Bienes compañeros, yo he estado docente en algunas últimas reuniones por razones de trabajo político en mi barrio. Usaba a la mañana, son los días que usamos para poner mesas en la esquina y hubo que hacerlo para conseguir adhesiones, etc. Como hoy es el día de cierre de la inscripción de listas, se levantaron las mesas, entonces me ha dejado en libertad para poder venir a esta amable reunión. Yo quería hacer una propuesta un poco singular, que a lo mejor no puede caer bien en algunos oídos, pero lo voy a hacer con toda sinceridad. Yo creo que el momento para afirmar lo que está en el pizarrón es salir a la calle, o sea, no quedarnos encerrados en un aula de la Facultad de Ciencias Sociales. Es obligación a partir de la semana que viene de militar, de trabajar activamente para lograr apoyo para la lista que aparentemente va a ser unitaria, de unidad, que va a haber en la ciudad de Buenos Aires. Y en la que como característica destacada se agregan sectores políticos y sociales que estaban ausentes de nuestro espacio hace dos años y que tienen capacidad también de trabajo interesante y lo conozco. Seamos libres, patria grande, que hicieron aquí una reunión muy concurrida, un mes, etc. Entonces la primera propuesta que hago es levantar las reuniones hasta después de las elecciones porque no tenemos que discutir entre nosotros qué pasa, si la tasa subió o no bajó. Tenemos que ir a salir de la calle bajo distintas modalidades que voy a proporcionar. La segunda es organizarnos en base a tres comisiones de trabajo. Una comisión de organización que determine los puntos en las esquinas en donde vamos a estar enterrados los sábados y las posibilidades que existen. En mi barrio hay muchos lugares en donde se pueden hacer actos públicos en lugares cerrados. Hay clubes deportivos, salones de jubilados, todos dispuestos a ofrecer lugar, a hacer un cronograma de presentaciones públicas en los barrios. Ese sería el primer grupo. El segundo es la comisión de finanzas. Hace falta, y yo invito hoy a los que pongamos en la bolsita a ser generosos, hace falta un caudal de recursos para imprimir material. No estamos con grandes recursos en la ciudad para imprimir material para distribuir, ya sea en las esquinas, ya sea en los actos que organicemos. Y la tercera comisión, ya no sé para no olvidarme, es una comisión de publicación. Tiene que haber un grupo que en esta semana que se abre, mañana, redacte, después que se sepan los candidatos, redacte un breve documento, de no más de una carilla por la mitad de una hoja, cuatro, para concitar el apoyo de la ciudadanía. Y que lo redacte y después redactará otro, después redactará otro en acuerdo a las comisiones. Y la comisión de redacción tiene ese objetivo, la de finanzas, recoger el dinero de hoy, organizar actividades como festivales, o choriciadas, o lo que sea, para conseguir recursos. Hoy seremos 40 o 50 durante este año, por lo menos hasta que deje de venir, digamos más de 100, tenemos que recuperar enviéndole a todos los adherentes a carta abierta esta tarea que decidimos lanzar. Hago esta propuesta, yo tengo una reunión a las dos en un local partidario para empezar a discutir cuestiones que tienen que ver con la campaña, así que me voy a tener que ir a eso de la una, pero desde ya dejo sentada esta propuesta que se comunique, que por supuesto la coordinación el miércoles la materialice, se comunique a todos los adherentes de carta abierta cuál es el objetivo de que vamos a empezar a trabajar en la calle y se organice con trabajo de comisiones lo más amplia y representativa posible es el trabajo de militancia. Tenemos que conseguir que entren por lo menos los tres que se renuevan y si es posible uno más. Para eso hay que pelear la calle, no va a venir porque nosotros estemos aquí repasando las cifras. Hay que pelear la calle en todo lo que es todo, sin último. Gracias.